Señor Auriarte, permítame que le pregunte. ¿Están teniendo en cuenta usted y el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi las consecuencias que tienen sus decisiones en los miembros de la comunidad educativa? ¿Se pone usted en el lugar de las familias y del alumnado en este momento? ¿O es que, como estas decisiones no le afectan ni a usted ni a los suyos, le dan exactamente igual las consecuencias? Lo digo porque hay veces que escuchándoles tenemos esa sensación. Y en esta ocasión nos ocurre lo mismo. Ya sabemos que la gestión, o mejor dicho, la buena gestión en educación no es el punto fuerte de este Gobierno. Pero ¿no cree que sería importante ponerse en los zapatos de las familias? Egea, esango dizut. Oituta gaude gobernu honen jarrerarekin. Gobernu honek, hain participatiboa eta demokratikoa, ez du jendea haintzat hartzen politika publikoen diseñoan. Baina gutxienez, hartzen dituzuen erabakiak izan dezaketen ondorioak kontutan, izatea ondo legoke. Ah, bueno, berdindad esandakoa susendu eta listo. Emen es da eser gertachen. Pues sí, sí pasa, señora Uriarte, sí pasa. Pasa que sus decisiones influyen en la calidad educativa de los niños y niñas vascas, en la vida de las familias y en la conciliación y corresponsabilidad. Es consciente de ello, porque encima luego se preguntará por qué la tasa de natalidad baja. Porque esto es lo que ha pasado con el transporte escolar de los niños y las niñas de dos años de la escuela pública. Pública. Es importante este detalle también. Escola Públicoan oso garran situada ere au seastea. Porque en este tema también existen diferencias entre redes. Da la casualidad de que los colegios concertados no han puesto pegas a los niños de esa edad para viajar en los autobuses. Pero ustedes, en la pública, sí. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es lo que realmente ha pasado? ¿Que una buena mañana alguien se dio cuenta de que no estaba garantizado que los niños y las niñas de dos años viajasen en los autobuses con los dispositivos de sujeción adecuados? ¿Quiere esto decir que hasta el momento nadie se había preocupado de la seguridad en el transporte escolar? Pero es que lo más grave es que, antes de preocuparse, de buscar soluciones al problema, este Gobierno decidió dejarles sin transporte. Dejarles sin transporte. Sin transporte para los niños y niñas de dos años, generando un problema grave para la conciliación y la corresponsabilidad en las familias. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, señora Oriarte. Imagine que tiene usted dos hijos, uno de dos años y otro de siete. ¿Qué haría si de la noche a la mañana le dicen que su hijo de dos años no puede montar en el autobús? Monta a su hijo mayor en el autobús y rápidamente va con el pequeño en coche, en el mejor de los casos, para poder llegar a tiempo al colegio. Y, por la tarde, recoge al pequeño y vuelve corriendo a casa para llegar antes de que el autobús llegue con el mayor. ¿Y cómo, además de todo esto, convaginaría usted esta situación con el empleo, con las tareas domésticas, con el ocio, con las extraescolares? Es cierto que la normativa vigente no incluye transportar a los niños y niñas de dos años. Pero antes de retirarles el servicio, lo lógico no hubiese sido solucionar el problema. Buscar una alternativa. Ya no solo no resuelven el problema, sino que crean otro mayor. Ustedes parece que se han levantado una mañana y han dicho, venga, a partir de hoy se cumple la normativa. Hoy sí, ayer no. Hoy sí, pero ayer no. Sin prever los problemas que esto genera. Sin ofrecer soluciones de ningún tipo. Ustedes han salido de nuevo a todo correr y sin pensarlo demasiado. A decir que rectifican y que ya no hay problema. Y no es verdad, señora Oriarte. Es daeguía de Tabada Kisue. Lo que han hecho es pasar la pelota del problema a un tercero, a los centros escolares. Se han lavado las manos diciendo que el transporte de menores de dos años queda, y cito literalmente, bajo la responsabilidad de los centros. Estamos hablando de que el 92% de los niños de dos años de Euskadi están escolarizados. Este curso, 27.033 escolares de cero a dos años, acuden a centros de ambas redes. Y aunque no todos requieren de servicio de transporte escolar, muchos de ellos sí. ¿Y usted qué propone, señora Oriarte? ¿Qué es lo que propone? Parece que, aunque tarde, siempre tarde, se ha dado cuenta de que la decisión de retirar el transporte a los niños y niñas de dos años no fue, evidentemente, la decisión más adecuada. Y esta semana no le ha quedado más remedio a usted que rectificar. Pero cuidado, menuda manera de rectificar que tiene usted, señora consejera. Cito otra vez, literalmente, sus palabras. Los alumnos de dos años de la Escuela Pública Vasca podrán seguir utilizando el transporte escolar como lo venían haciendo hasta ahora, siempre y cuando los centros educativos lo aprueben. Es decir, rectifica, sí, pero de nada ha servido y nada ha cambiado. Uriarte, Style, balones, fuera. Hay colegios públicos que están pidiendo a las familias que firmen un documento en el que asuman la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. ¿Le parece esto normal? Cualquiera con un mínimo de conocimiento jurídico sabe que ese tipo de autorizaciones no tienen valor alguno en caso de que ocurriese algo. Pero es que, además, declara que no van a poner impedimentos a la prestación del transporte escolar. Solo faltaba, señora Uriarte, solo faltaba. Según dicen, para el Departamento de Educación garantizar la seguridad de los escolares en su trayecto al centro educativo es una prioridad. Por todo ello, señora Uriarte, le preguntamos ¿qué medidas concretas y urgentes va a adoptar el Departamento de Educación para responder a las necesidades de transporte escolar del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil durante este curso? ¿Qué va a hacer para asegurar que los niños y las niñas de dos años vayan seguras y seguras en el autobús? Concrétenos, por favor, señora consejera, porque la comunicación remitida a los centros no es clara, es confusa y está generando mucho enfado, como es normal, entre las familias. Gracias. 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 Anderea.